Saludos, soy José Peña, que te acerque al mundo de la tecnología. Rápidamente te voy a explicar cómo clonar directamente desde Windows con un programa muy bueno llamado HDClone. Vamos a la acción. Descargar e instalar el software HDClone. Escribimos a San Google el que todo lo sabe HDClone y seleccionamos la primera opción. Lo tengo acá. Clic aquí. Clic en Download. Selecciono la primera opción HDClone. Seleccionar el idioma de su preferencia, en mi caso español. Clic al link para descargar el instalador del software. Ejecuto el archivo, instalador descargado. Clic. Pulso sí. Instalación rápida, estándar. Cierro. Ya instalé el software, procedo a abrirlo. Excelente, ya podemos ver la interfaz principal del software. Si nos aparece este mensaje, pulso en cerrar. Y aquí le dicen que no. Si quieren crear un disco de rescate, no lo queremos hacer en este momento. Este video es material para otro video tutorial. Antes de continuar, voy a explicar rápidamente las distintas opciones sin entrarme a detalle. Pero si usted es novato y conoce poco del tema, te recomiendo ver el video más largo de esta misma versión. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Ahí explico a detalle cada término para que no se confundan y puedan terminar exitosamente el proceso de clonación de su disco duro o SSD. Vamos a la acción. Continuamos. Podemos ver que el software trae diferentes herramientas, pero la que nos interesa es la que dice clonar. Clic aquí. Ahora seleccionamos las distintas opciones que nos solicita el programa para realizar la clonación. Disco origen. ¿Qué corresponde a eso? Se refiere al disco duro o el SSD que deseamos clonar. No se equivoquen al seleccionar las distintas opciones porque si no, sencillamente las vamos a embarrar y vamos a perder información. No queremos que eso suceda. Clic encima de allí. Selecciono el que corresponde. En mi caso es el que tiene el sistema operativo y las aplicaciones instaladas. Siguiente opción. Destino y corresponde a que debemos seleccionar el disco o el SSD donde vamos a realizar la clonación. Presten especial atención si su computador cuenta con más de tres dispositivos de almacenamiento en su computador, SSD o disco duro. Y seleccione el correcto porque si no, vamos a embarrar. Pulso aquí. Si al seleccionar el disco duro o SSD destino te aparece este mensaje, pues ya no hay mucho que hacer con este software. Pero te recomiendo ver otro video tutorial donde explico el mismo procedimiento, pero con un programa muy bueno, excelente, llamado Macrium Reflect Free. Ahí no vas a tener ningún tipo de restricción porque hace una distribución del disco duro inteligente con inteligencia artificial. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Posterior a que seleccione origen y destino, pulso el botón inicial y esperemos que continúe el proceso de clonación. En esta opción voy a pulsar continuar. Algo muy importante, presten especial atención a esto que les voy a indicar. Si no sabes qué hacer posterior a la clonación de tu disco duro o SSD en lo que se refiere a configuración de vivo, cuando conectas el SSD clonado o disco duro clonado, te da pantalla azul, no inicia el sistema operativo, se reinicia constantemente o simplemente este no es detectado por el computador, pues tengo el video tutorial donde explico y doy solución a todos esos inconvenientes que se te puedan presentar. Te voy a dejar el link directo en la descripción. Clonación culminada satisfactoriamente, pulso terminado. Vamos a ver el estado de las unidades de almacenamiento, lo que son los discos. Entre equipo. Y aquí tenemos lo que es el disco origen, lo que es el sistema operativo instalado con los programas y la unidad clonada. Aquí lo tenemos, excelente.